Lo de Almada es este año arrancó y tengo la fortuna de que me hayan pasado parte del discurso que utilizó para el funcionamiento, para el arranque del año ya siendo campeones. Y ahora independientemente de esta revolución futbolística que tiene la intensidad, también humaniza la conversación. Fíjate lo que me dicen, que les está comunicando a sus futbolistas, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como pueda llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado ser. Tu imaginación no tiene límites. Conocimiento, más habilidad, más disciplina, igual éxito. Ya el conocimiento lo adquirieron, tienen la disciplina, tienen la habilidad. Tener impacto en alguien significa que seas una persona a quien acudir, escuchar, sea seguro y transmita seguridad. La confianza se gana con comunicación, frontalidad y verdad, humildad y muchos conocimientos, procurando aumentar el sentimiento de poder crecer y confiando primero mucho en uno mismo. Ser útiles a los demás te dará una enorme felicidad. Procura tener un importante impacto sobre los demás. Hoy es el discurso más o menos que Guillermo Almada está utilizando a nivel humano, porque la potencialidad futbolística ya está, ya le sacó provecho a Almada. Ahora va a tocar el tema humano, de cómo seguir a este grupo de futbolistas que ya llegaron al éxito, darle esa continuidad. Fíjate, el arranque es semana 1. ¿Qué valió madre? No, no, no. Es que... ¿O lo estás procesando? Lo estoy procesando. Quédense con esto. Conocimiento más habilidad, más disciplina, igual éxito. A ver, ¿tienes conocimiento? Conocimiento. ¿Eres habilidoso? No, en el fútbol no lo soy. Y en disciplinaria menos. Entonces no tendría el éxito. Pero no es solo el fútbol, o sea, eres... o sea, tienes conocimiento de periodismo. Sí. ¿Qué tan habilidoso eres como periodista? Me considero un periodista sagaz. Sagaz. Exacto. Más no habilidoso. Más no habilidoso. O sea, ¿qué es la habilidad en el periodismo? Y para ser... ¿Eres disciplinado siendo periodista? No intento ser disciplinado. Hablar en... ¿Te consideras una persona exitosa? Hoy en día no trato de buscar el éxito todos los días. Entonces no mames. Entonces lo que quieres decir no existe. No, sí. Pero es que esto lucha de todos los días. Tú buscas el éxito diario. Personal, profesional o familiar. O sea, si te levantas pensando... No, no, de reflexión. No, no, bueno. O sea, aquí voy a salir buscando todo. ¿Cómo se ve que trabajas con Mariano Osorio? Me gusta. No, pero bueno, es que la base fundamental para el ser humano es que te motiven, sí o no. Y han encontrado, independientemente de un técnico capaz de lo futbolístico, a un técnico humano. Tú eres humanista, este técnico es muy humano, se acerca, busca esta profundidad personal con el... Sí, Luis, pero no puedo olvidarse del fútbol, eh, por más que ya lo haya desarrollado. A ver, pero ¿y quién está diciendo que se va a olvidar? Tú vas a hacer mejor... No, 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 Abraham. Lo futbolístico ya lo alcanzó, ya lo tiene y así no funciona, eh. ¿Cómo no? Disculpan, Abraham, 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 a ver, discúlpame, tú también eres un lírico del fútbol, porque no tienes conocimiento teórico de haber ido a la escuela de entrenadores. Somos líricos del fútbol, dejémonos de mamonear que sabemos del fútbol. No, pero yo le estoy diciendo que, como todo en la vida, tiene que ir evolucionando y tiene que ir implementando nuevas cosas, y eso no tiene que ser solamente del fútbol o de haber ido o no haber ido al Endic o a donde quieras, o platicar con los técnicos que quieras para aprender. Eso es algo natural. Entonces si aprendes, no. ¿Sabes por qué? A ver, Luis, es muy fácil este sentido común. Si eres el mejor equipo y los otros hacen su chamba, ya leyeron la manera en que juegas. Repita conmigo. Tienes que evolucionar. Conocimiento más habilidad más disciplina igual éxito. Te falta algo que deberías de implementar tu humildad. Humildad. No sé cómo caben ustedes dos en esta pantalla con el de lo que se carga. No se trata de nosotros. ¿Por qué me metes a mí que te hayan dicho que eres un mamón, güey, que no tienes ni idea de fútbol, güey, porque eres lírico? No es mi culpa. Claro. Tratar de desestimar al técnico más exitoso del día con la facilidad que lo hiciste es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Sin haber estudiado, no pasa nada. Qué bueno. Pero qué bueno. Si lo hubieras estudiado, seguramente estarías en el conservatorio de Franco. No, pero entiende, entiende, conocimiento más habilidad más disciplina es igual a éxito. Y eso hay que aplicarlo en la vida misma. ¿Y eso qué tiene que ver con la vida de una escuela de técnico? No, con el conocimiento. ¿Tiene nada que ver? Claro. ¿A dónde vas, Luis? No, yo me diría que es muy fácil desestimar a un técnico. ¿Por qué desestimándolo? Está diciendo que es del fútbol, nadie dijo que no va a hablar. No, nadie va a hablar de fútbol. No escucha, nadie lo está desestimando. Lo único que te dije es que no se puede olvidar de seguir desarrollando el fútbol y de evolucionar. ¿Y quién dijo que se va a olvidar? Tú dijiste. En el fútbol ya lo consiguió casi todo. No, yo no dije eso. Ya en el fútbol llegaron ahí. Le tiene que dar continuidad. Y eso es lo más difícil. Semana uno y lo mejor que le ha pasado al fútbol unicano en los últimos años. ¿Estamos de acuerdo o no, Abraham? Y sí quiero escucharte. Es Guillermo Almada. Sí, desde un punto de vista lírico, sí. Y si no es lírico, tu comentario, para que tampoco te encabrones. No, no, ya hablando en serio, sí. O sea, si es... A ver, todo el tiempo estamos hablando en serio. No, 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 no. No, 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 no. Pero en mi último comentario fue un tono más irónico, pero ya hablando en serio, sí es un hombre que evidentemente ha roto, ¿no? Ha roto con muchos esquemas y con muchas de las imágenes que se tienen de los entrenadores, sobre todo en este punto de... Y que a mí me fastidia mucho de, hay que darle tiempo de adaptación. ¿Cuál tiempo de adaptación? Al final es fútbol y, como dice Luis, el que estudió, el que lo desarrolla, el que lo implementa y el que lo hace bien, con estas cosas y con algunas otras, no necesita tiempo de adaptación. Simplemente es trabajo. Punto. Venimos trabajando en los últimos años, que triste, ¿no? El futbolista mexicano no tiene oportunidades porque siempre llega un extranjero que trae a sus amigos y trae al jugador de allá. No hay delantero. Revisa la alineación de ayer. Kevin Álvarez, mexicano. Miguel Tapias o Mike Tapias, mexicano. Isaís, mexicano. La Chofis, mexicano. Chávez, mexicano. El primo Hernández, mexicano. Y Chiquito Sánchez, mexicano. De sus siete titulares, mexicanos. Siete son mexicanos. Y seis es un proceso de inferiores. Entonces, lo que decía el señor Martino es que nunca se dio una vuelta en Pachuca. ¿No? Porque aquí se pone el ejemplo... ¿Te parece si vamos a una pausa? Sí, 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 claro. Y vamos a regresar, porque vamos a vincular los temas. Claro. Mejor imposible. Ojo, por favor, amigos de Reacción en Cadena. No estamos haciendo campaña para que Hierro Armada sea el técnico de la selección nacional. Creemos que es el más... Creemos que es el... A ver, es el personaje adecuado. Nada más que aquí se tiene que convencer, como decía Luis. Pero regresamos con lo que era el tata Martino. Deja en la mesa de la Federación Mexicana de Público. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!